Cantando Meire, Silbando Meire Una esquina solo extraigo hasta el portal de Belén Para alegrar al niñito que acaba ya de nacer Cantando Meire, Silbando Meire, cantando vamos camino a Belén Cantando Meire, Silbando Meire, cantando vamos camino a Belén Desde el cerro los pastores vienen bajando y cantando Desde el cerro los pastores vienen bajando y cantando Con sus tambores y flantas al niñito va en verdad Cantando Meire, Silbando Meire, cantando vamos camino a Belén Cantando Meire, Silbando Meire, cantando vamos camino a Belén Señora Doña María, venimos de Chile Chico Señora Doña María, venimos de Chile Chico Traigo un ponchito de lana para agregar al niñito Cantando Meire, cantando Meire, cantando vamos camino a Belén Cantando Meire, cantando Meire, cantando vamos camino a Belén Ya replican las campanas por el campo y la ciudad Ya replican las campanas por el campo y la ciudad Van llenando de esperanza nuestro rango en Navidad Cantando Meire, cantando Meire, cantando vamos camino a Belén Cantando Meire, Silbando Meire, cantando vamos camino a Belén Señora Doña María, señora Doña María Venimos del Cachapual Señora Doña María, venimos del Cachapual Para traerle al niñito un abrazo al Garrobal Cantando Meire, Silbando Meire, cantando vamos camino a Belén Cantando Peire, sincando Peire, cantando vamos camino a Belén Belén, Belén